¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenshin Impact. Este vídeo es informativo para deciros que mañana día 22, si lo estáis viendo el día 21, los servidores van a caer por mantenimiento durante unas cuantas horas y de compensación nos van a dar 240 protogemas. Más 60 protogemas por cada hora del servidor que esté caído. ¿Qué quiere decir esto? Que si no cumplen el plazo, cada hora nos irán añadiendo 60 protogemas a esta cantidad. 300, 360 etc. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo informativo, cortito, conciso y ya sabéis like, compartir, suscribirse y a disfrutar del juego chavales. Venga un saludo y hasta pronto.